5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla, aplástalos ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Aquí está! El enemigo a menudo te conoce mejor que tú Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo ¿A todos los hombres solo les gustan las chicas lindas? ¡Gigalbana! Yo no debería estar Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Finalizado Asesinado doble enemigo Asesinado doble Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¿A todos los hombres solo les gustan las chicas lindas? Solo muéstrame un paraguas y mira lo que te hiciste Yo no debería estar hablando mientras estoy en la misión Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Has sido asesinado Aniquilado Tu equipo destino por la torre Un enemigo a menudo que conocen como un hombre Tu equipo destino por la torre En realidad, no puedo resistir a las cosas lindas en absoluto No quiero perder con la sombra mocosa ¡Mi campana! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Nuestra torre está bajo ataque! El enemigo a menudo te conoce mejor que tú Un aliado ha sido asesinado ¡Sinato doble enemigo! Nuestra torre ha sido destruida ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Mi aliado ha sido asesinado! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado ¡Y balbana! ¿A todos los hombres también les gustan las chicas lindas? Un enemigo ha sido asesinado Yo... yo no debería estar hablando mientras estoy en una misión El enemigo ha tenido que conocer... ¡Y balbana! ¡Racha de asesinatos! ¡Racha de asesinato doble! ¡Nega asesinato enemigo! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Retirada! Un enemigo ha sido asesinado ¡Y balbana! ¡Nega asesinato! Yo... yo no debería estar hablando mientras estoy en una misión ¡Enemigo invencible! Solo muéstrame un parado así y mira lo que te sucede Un enemigo ha sido asesinado No quiero perder con esa sombra mocosa ¡Retirada! ¡Retirada! El enemigo ha tenido que conocer... ¡Enemigo invencible! ¡Nega asesinato! ¡Nega asesinato! ¡Nega asesinato! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Un aliado ha sido asesinado! El enemigo a menudo te conoce mejor que tú Yo... yo no debería estar... ¡El enemigo está aquí un dios! ¡Retirada! ¡No quiero perder con esa sombra mocosa! ¿Ves otros ninjas por aquí? ¡Retirada! ¡Gigan bala! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Si mira lo que te sucede! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡El enemigo a menudo te conoce! ¡El aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Si mira lo que te sucede! ¡Gigan bala! ¡Penalizado! ¡Racha de asesinato! Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Retirada Finalizado Asesinato doble En realidad, no puedo resistirme a las cosas lindas en absoluto El enemigo a menudo te conoce mejor que tú Yo, yo no debería estar hablando mientras estoy en relación ¡Ataquen! ¿Ves otros niños por aquí? Un aliado ha sido asesinado ¡Y la campana! Un aliado ha sido asesinado ¡Retirada! No quiero perder con esa sombra mocosa ¡Retirada! Voy a estar hablando mientras estoy en una misión Un aliado ha sido asesinado ¡Llegan balas! Un aliado ha sido asesinado ¡Bajo ataques! Un aliado doble enemigo Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Derrota! ¡Derrota! ¡Gracias! 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 Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalo! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Asesinado doble! ¡Asesinado triple! Manténlo auténtico. ¡Ve, ve, ve! ¡Signalizado! ¡Reinado doble enemigo! ¡Reinado triple enemigo! ¡Ve, ve! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ve, ve! ¡Asesinado doble! ¡Finalizado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡No! ¡Finalrizak! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado doble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Retirada! ¡Disfruta de tus últimas! ¡Pince acerca! ¿Tu elemento ha sido asesinado? ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡ modèle enemigo! ¡Um aliado ha sido asesinado! ¡ asesinato doble enemigo! ¡Venga! ¡Nuestra mano enemigo! ¡Derrota! ¡Venga! 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 ...Venga! segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. Aplástalos. Todas las tropas desplegadas. Primera sangre. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Asesinato doble enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado 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 ha sido asesinado. ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asecinado doble! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.